Bueno, estamos realizando a nuestra linda paciente un face feel. Estamos rellenando, haciendo un maquillaje en tres dimensiones usando gel de plasma. Señores, esto que podemos preparar con el plasma del paciente y que constituye un verdadero gel de relleno que no se cae. Eso no es líquido, es un relleno. Entonces, como ven, de este lado hemos hecho una proyección del pómulo, una proyección de la mandíbula. Esto se proyecta generando todo un contorno en el óvado facial para que esto sea una continuidad hasta atrás. Aquí generamos una sombra, lo que constituye el maquillaje 3D. Aquí vamos a realizar el mismo procedimiento. Entonces, nos metemos en el pómulo y vamos a depositar gel de su propia sangre para la proyección de dicho pómulo sin ningún temor a producir ninguna alergia, ningún granuloma, ningún problema a nuestra linda paciente. Por eso siempre usamos productos naturales que salen del propio cuerpo y que nos van a dar los beneficios propios del rejuvenecimiento tridimensional sin tener que estar contando cuántas gelingas se ponen, sino cómo está de bonito. Nada más. Entonces, aquí ahora lo vamos a moldar, lo vamos a acomodar, igual que hacemos cuando lo hacemos con grasa, cuando queremos un relleno más permanente, pues lo hacemos con la propia grasa del paciente. Entonces, aquí ya tenemos recreado el pómulo y vamos a hacer lo propio con el mentón para generar el contorneado y que se pueda proyectar todo lo que es la luz de la cara en esta zona, la luz de la cara en esa zona. Y ahora vamos a proyectar el mentón para generar todo el contorne facial. ¿A el paciente no le duele? No. Y vamos generando ese volumen que nos va separando el cuello de la cara y generando este contorno que rejuvenece la cara de la paciente y simula que las partes caídas como esta se vean más levantadas y donde los maquilladores pintan claridad, nosotros proyectamos y donde pintan sombras, nosotros no hacemos nada para generar un maquillaje en tres dimensiones. Vamos ahora a hacer la proyección del mentón. Para ello vamos a rellenar también este puente entre el mentón y el yol para tener un contorno más homogéneo. y entonces reproyectamos aquí la barbilla para que tenga un aspecto más juvenil y más firme, menos blandita. vemos que la paciente tiene esta formita en el mentón tan bonita de una pequeña hendidura central la cual vamos a conservar pero también la vamos a proyectar porque es bonita y esta parte central es su mentón. y con esto hemos hecho la proyección del mentón consigue en el frío y aquí hacemos presióncita para que esa gotita deje de salir y mientras tanto vamos a poner en esta órbita para corregir la ojera hacemos un trabajo en el que vamos a llegar al borde de la órbita